¿Qué tal? Buen día, ¿cómo te va? Bueno, se presentaron efectivamente, como bien decías, dos oferentes para lo que es el recambio del piso del gimnasio municipal en el cual, bueno, ahora pasa a comisión preadjudicadora que es la que se encarga de hacer todo el análisis de la documentación tanto técnico como legal para después elevarlo al tribunal de cuentas para que finalmente nos den el ok para adjudicar así que a partir de mañana o esta tarde veremos o mañana ya estaremos analizando punto por punto cada uno de los ítems o de lo que solicitaba el pliego que debía presentar cada uno de los oferentes y en base a eso decidiremos o analizaremos cuál es la oferta más conveniente que no siempre tiene que ser, o sea, muchas veces no es la más barata sino que en base al producto, en base al tiempo en base a la calidad de las pinturas y en base a distintos tipos de cuestiones en este caso tocamos pintura porque es un piso se puede decidir, a veces es la más económica a veces es la más conveniente ¿El presupuesto oficial de cuánto es? ¿Lo tenés presente? El presupuesto oficial es de 1.900.000 pesos el que teníamos, pero sabíamos de todas maneras que 1.900.000 pesos habíamos destinado en el momento que se iniciaron este listado de obras del bono y de esa fecha ahora ya han pasado un año y fracción por lo tanto hemos tomado la decisión con Sergio de modificar ese monto sabiendo que hubo alguna modificación en precios en lo que respecta a tanto materiales como mano de obra ¿Y las dos ofertas que se presentaron estaban en el orden del presupuesto oficial o de este ajuste que quieren hacer? Están las dos dentro del ajuste que teníamos pensado hacer ¿Cuánto presupuestaron? Hay una en 2.000.000 casi 200.000 pesos y la otra en 2.400.000 pesos ¿Y la obra consiste en cambiar el piso? ¿Únicamente en lo que sería el piso de madera? Se recambia completamente nosotros entregamos el piso nosotros entregamos el contrapiso ellos hacen el parrillado nuevo y todos los tratamientos que haya que hacer piso nuevo y las pinturas ¿Cuándo calculás que puede haber alguna definición si se elige alguna de estas dos empresas? No, esto lo tenemos que definir nosotros antes de mandar al tribunal de cuentas así que esta semana misma debemos tomar una decisión para ya enviar las cosas cuanto antes al tribunal de cuentas porque después el análisis del tribunal de cuentas tiene obviamente sus pasos técnicos legales para que nos den el ok de que el procedimiento fue llevado dentro de las normas y a partir de ahí nosotros poder iniciar la contratación de cualquiera de los oferentes ¡Gracias! ¡Gracias!